Hola. Muy buen día. Tengo el problema con una fuente de un mini componente Sony Genesi modelo MHC-GPX88 el cual lo conecté un día, pero tenía un tornillo adentro de la unidad y este chocó con la fuente de alimentación y le provocó un corto. Lo que hice fue cambiar dos fusibles de 5 amperes y otro de 12 amperes que lo reemplacé por uno de 10 amperes. Cuando los cambie los fusibles y conecte la fuente el fusible de 5 amperes no se fundió, pero el de 10 amperes si se fundió, pero note que se calentaron dos termistores y procedí a medir el puente de diodos el cual no tiene ninguna falla. Me daba mediciones entre 400 y 500 en la escala de diodos. Los transistores K15 a 50D que son 3 los medí con el multímetro y le dieron valores de 313, 294 y 009. Yo pienso que esos transistores están en corto, pero necesito una opinión suya para comprobar si estos los cambio o me vuelva a funcionar el equipo. Hasta el momento sería todo. Gracias y hasta la próxima.